Y en una edición más viene a hablaros en esta sección del programa de Gaming Room, Miguel, sobre libros. ¿Qué libro nos has traído hoy? Así, tal cual, directo, como tiene que ser. Buenas tardes, Miguel, y esas cosas, ¿no? O algo. Buenas tardes. Miguel está la misma que no sabe qué está haciendo aquí, por qué ha venido. Bueno, pues hoy probablemente porque le tocaba hablar. Efectivamente. A mí me habéis sacado de la jola, me habéis quitado las cadenas, me habéis dicho, toma, hoy te toca hablar de la leyenda de Final Fantasy VII. Toma. Y yo, bueno, pues venga, Final Fantasy VII. Vale. Es una traducción, ¿vale? Está publicado por Eros de Papel. Y, bueno, no todos los libros los puede escribir gente de aquí. No tienen tiempo, no tienen paciencia. Y se han buscado a unos chicos franceses. Nicolas Courcière, que seguro que lo digo mal. Por favor. Se asmide, se asmide. Deleitamos. A ver, yo te puedo decir que el tío se llama Nicolas Courcière, pero claro. Pero claro. O sea, quiero decir. Si dices Nicolas Courcière, pues oye, para adelante, suficiente. ¿Y el compañero, el tal Mehdi el Canafi? Yo dudo mucho, honestamente, dudo mucho que eso sea francés. O sea, será Mehdi, en todo caso será Mehdi, pero yo dudo que eso sea francés. Fíjate que el apellido me quiere sonar, pero dudo que sea francés. Hombre, francés, francés puede ser. Ahora, ¿de origen qué? Ah, bueno, a ver, que el tío haya nacido en Francia, yo no te lo niego, ni te lo... ¿Cómo se dice esto? Ni te lo desmiento, ni te lo verifico. Pero, oye, el apellido muy francés no creo que sea. Bueno, venga, vamos. Vale. Simplemente sabemos que estos dos chicos tienen otra editorial ahí en Francia, que es Cils Editions. Que bueno, pues para que sepa francés, igual puede buscarse más libritos de videojuegos allí. ¿Vale? Esta es una traducción de Breach de Papel. Y, como siempre, les suelen echar una mano. Seguro que podéis buscar... Pues quiénes les han ayudado, quiénes han corregido, etcétera, etcétera. Al inicio del libro. Al principio del libro. ¿Vale? Eros de Papel, que efectivamente no es francesa. No, Eros de Papel es una editorial sevillana. Ya lleva bastantes años. Empezó con muchísimos libros de videojuegos. De hecho, yo creo que es la editorial española que más libros con temática exclusivamente de videojuegos que tiene. ¿Vale? Poquito a poco ahora está empezando a sacar manga, un poquito de cultura japonesa y así. Pero bueno, si vais a su web vais a encontrar un montón de títulos de videojuegos exclusivamente. ¿Vale? ¿Por qué hemos escogido Final Fantasy VII? Porque precisamente de Final Fantasy tiene de todos los Final Fantasy. Yo esperaba que dijese que porque te lo has encontrado en una balda y has dicho, este puede estar guapo. Pero si a mí me lo habéis dado cuando salí de la jaula. Esto me lo estoy inventando. El lore es bueno, el lore es bueno, el lore es bueno. Íñigo, apunto, estamos progresando. A ver, dale, dale. A mí me ha gustado esto el VII. ¿Por qué el VII? Hay mucha gente que dice que es el mejor, ¿vale? Arguable de Verst. Hay mucha gente. Yo no voy a decir nada, porque luego todos son tortas. Entonces... Las vamos a recibir igual. Sí, sí, seguramente. Entonces, bueno, volvemos a los libritos. El de papel de Final Fantasy tiene de todos los libros. Por ejemplo, el 1, el 2 y el 3 los tienen un solo volumen. El 4 y el 5 lo tienen otro. Y el resto ya creo que todos van en separado, ¿vale? Cada uno en un tomito. Son de distintos autores, distintos... El punto de vista no, el punto de vista es casi siempre el mismo. Y no son ni guías de juego. O sea, esto me pasa mucho en la tienda, que me viene alguien y me dice... Ah, ¿y esto qué es? ¿Es una vida de juego? ¿Es la narración de la historia? ¿Es una historia paralela? No. Lo que te explican es por qué el juego se desarrolla así. Por qué los desarrolladores tomaron ciertas decisiones. Y por qué el juego es de esa manera. Ellos lo que han investigado con los programadores, con la empresa, con el material que sacaron. Y te van contando por qué las cosas se van desarrollando así en el juego. A veces de una cosa minúscula te dan una explicación de la leche. De no, esta piedra es así, porque no sé qué, porque no sé cuál. Este personaje tiene esta relación con estos otros de esta manera. O sea, no es una guía y me hablan del desarrollo. ¿Pero me hablan del juego? Sí, claro. ¿Del propio juego? ¿Internamente? Sí, ¿cómo internamente? O sea, jugabilidad, lore, personajes... Lore sí, jugabilidad no. En esos aspectos no se meten. En el lore sí. Claro, te están explicando por qué el juego es de esa manera. Porque fulanito va por aquí y hace no sé cuál, en vez de... Porque vino un desarrollador y dijo... Hoy me he levantado con el pie derecho. Me da la gana que este se meta por el camino de aquí en vez de por este otro. Y si me tengo que cargar al personaje principal, me lo cargo y me da igual. Más o menos, más o menos. Sí, sí, sí. Entonces, es eso. Es para profundizar en los juegos y saber más historias que si solo juegas. Al final es profundizar en lo que tú llamas, en el lore del juego y por qué es así. También, en Héroes de Papel, tienen algún otro que sí habla de... Que es más tipo una guía. Sí, más tipo una guía o de ilustraciones. Ah, también. Los libros de arte me encantan. Sí. Los libros de arte me encantan. Así que es verdad que no se puede hablar mucho del lore de los libros de arte porque no lo tienen, básicamente. Pero cuando ves eso, los pensamientos de no, pues el artista pensó que el personaje tenía que ser así, porque tal. Y son detalles a los que realmente no sueles darles importancia a por qué el protagonista tiene el pelo de esta manera. Pero realmente luego lo ves desde el punto de vista de atrás, desde el punto de vista de desarrollador, de artista, más bien. Y, hostia, tienen puntazos. Son detalles muy tochos y que realmente tienen un significado muy potente. A mí me gustan mucho, y sobre todo me gusta mucho ver los cambios que sufren los diseños de personajes, de entornos, de diferentes sprites del propio juego, de un principio a un final. Porque puedes ver cosas que son muy diferentes. Puedes ver un, oye, eso iba a ser así, y resulta que al final es completamente diferente y no tiene nada que ver con lo que en un principio se había imaginado. Me gusta mucho. ¿Algún día a lo mejor sí tiene este tránsito? Esa es la pregunta que debe hacer. ¿Cómo traemos un libro de ilustraciones aquí, al podcast, y lo enseñamos? Bueno, a ver, puede que enseñar sea más complicado y lleve más realización previa que a Íñigo no le va a gustar mucho. Pero se puede hablar del juego y de las movidas también, y de lo que se cuenta propiamente en el libro. Es una opción, es una opción. En cualquier caso, respecto al libro que nos corresponde hoy, este es Final Fantasy VII, pero hay muchos posteriores. ¿Hay libro para cada uno de ellos? No, es lo que comentaba al principio. Sobre todo, el 1 y el 2 del 3 es un solo libro, el 4 y el 5 es otro, y luego cada uno sí lo han tratado individualmente en un libro. ¿Pero llegando hasta el último? ¿Cuál es el último? Que yo creo que hace mucho que no toco un Final Fantasy. Es que además se anunció hace no mucho. ¿No te puedo decir que el último es el 16? Puede ser, ¿eh? No estoy seguro, honestamente. O sea, me gustaría poder decirte que sí, pero creo que no estoy seguro. El Final Fantasy XVI, existir, existe, parece ser. ¡Parece ser! O sea, el 22 de junio del 2023, se lanzó el 16. O sea, que el 16 por lo menos existe, pero quiero suponer que no tendrá el libro hasta el último. Hasta el 10 seguro, es lo que estoy mirando. Pero no, hasta los últimos no. Claro, piensa también el trabajo de investigación que lleva todo esto. Claro, lógicamente. En este caso, si se ha lanzado en junio del 23, no les da la vida. Si tú te vas a buscar información de un libro, de este juego, encuentras mucha. Encuentras entrevistas con programadores, con la compañía, etcétera, etcétera. Que es en lo que se basa. Al final, si quieres hablar del contexto o de cómo lo hicieron, tienes que basarte en esas cosas. Entonces, de los últimos no. Yo creo que al que más llega es al 10. Y también para los fanáticos de ediciones súper chulas y bonitas y así, Eros de Babel también trabaja un poquito como Wayne Press. Que es eso, sacar ediciones más chulas, más cuidadas, no con tantos extras. Entonces es para que estéis atentos a la web. Echarles un vistazo y conseguir estas. Pero las ediciones coleccionistas y demás salen solo en web o también están disponibles en físico para tiendas. Sí, sí, sí. Las estas solo salen en la web. Es un poco la idea que con la que consiguen, yo qué sé, es difícil mantener una editorial. Entonces, si en el lanzamiento consigues un poco más de ventas en tu propia web, es como lo hacen. O sea, no son ediciones tan trabajadas igual como Game Press. Pero sí son portadas distintas, con sobrecubiertas, cositas así. Así como dato curioso. ¿Algún otro detalle que quieres mencionarnos del libro? Que investiguéis. ¿Has jugado a Final Fantasy VII? Hace mucho. Por eso es el problema. Cuando me he puesto a revisar este libro de muchas cosas, no me acordaba. Vale, y tampoco habré jugado este, creo que al 6 y alguno más. Pero esto fue en consola. O sea, esta consola ya está en una caja en el armario muy guardada. Por ahí guardada. Muy guardada. No, no, no. O sea, te digo el armario de la casa en la que está. Pero ese es el problema. Que cuando te pones a revisar estas cositas, sí ves cosas guays mientras lo vas leyendo, pero... A ver, la nostalgia también te puede. Sí, sí, sí. Al final estos libros sobre juegos con tantos años, muchas veces los lees por nostalgia. Un clásico. Pues para los fanáticos de Final Fantasy y para cualquier oyente interesado, os recordamos que esta ha sido la recomendación de hoy, La leyenda Final Fantasy VII. Escrito por Nicolas Cuxier y Merdi el Canafi y publicado por Héroes de Papel. Gracias por darnos este libro, Miguel. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.